¿Cuál es una derrota que duele después de venir de dos victorias? ¿Cómo le cae a la ruta? Sí, veníamos levantada, pero bueno, fue un poquito más de lo mismo que nos venía pasando jugando local, el equipo intentando por ahí sin encontrar los espacios, los equipos rivales inteligentes se cierran bien atrás, contragolpean y bueno, hoy el partido estaba parejo, no hacen el golazo de ese en el segundo tiempo y ya a partir de ahí el partido cambió, nos costó muchísimo encontrar espacio y Cruz Azul se cerró bien y creo que ganó bien. ¿Qué crees de gol que faltó este día? Y eso, la profundidad, creo que faltó un poquito de eso, de que cuando en el primer tiempo que había más espacio, aprovecharon un poquito más, ya el segundo tiempo como te dije, después del gol de ellos, ellos se cerraron bien y se hizo más difícil, así que creo que ahí se quebró el partido después de ese gol. ¿Cómo se puede esperar la Ligue ya cuando llegue a ganar en casa? No, ya está, para mí prácticamente quedamos afuera, ganando tres partidos llegamos un total de 22 como máximo y con eso no nos va a alcanzar, así que ahora lo que queda es levantar cabezas, cambiar rápido de este partido, seguir trabajando porque se venía haciendo algunas cosas muy bien, así que, otra no queda que eso y bueno, aspirar a ganar los nueve puntos que quedan. ¿A pesar de cerrar precisamente, recordosamente, el torneo en cuanto a lo que usted va pensando en el cociente del torneo? Pensando en terminar lo más arriba posible, creo que vamos a aspirar a eso, a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y terminar lo más arriba posible en el campeonato y bueno, ya preparar para lo que se venga. Cali, cambiando por el tema, ¿qué te representa jugar en Cuba? ¿Un partido de sido histórico para el control? Sí, sin lugar a dudas, creo que es un hecho histórico, como decís, ir a jugar en un país como Cuba, con todo lo que significa, así que esperemos ir y disfrutar de eso cuando nos toque. Cali, ¿cuál es la postura que tiene? ¿Cuál es la postura que tiene? No, que bueno, que veníamos haciendo las cosas bien, se había mejorado muchísimo, o sea, seis partidos que no perdíamos, la mayor cantidad de los partidos habíamos jugado mejor que los rivales, pero bueno, hoy por ahí veníamos de dar paso hacia adelante y hoy por ahí quedamos estancados, retrocedimos un pasito y bueno, seguir intentando en lo que estamos haciendo que nos estaba yendo bien. Obviamente, otra derrota más duele y más porque sabemos que nos quedamos prácticamente sin chance de seguir adelante, entonces creo que bueno, estos días van a ser un poco duros, pero ya cambiar el chip y pensar en sumar los próximos tres puntos. Gracias. Sí, pero bueno, creo que fuimos superados, insistimos en un juego que bueno, que si bien nos había dado resultados en los partidos pasados, Cruz Azul nos estudió bastante bien, se plantó muy bien, insistimos, no tuvimos más variantes y nada, pues... Nosotros tenemos que buscar, la verdad que está complicado, nosotros tenemos que buscar cerrar lo mejor posible el torneo por el club, por la afición, por nosotros y bueno, ya veremos si nos alcanza, pero bueno, dejamos ir muchos puntos muy tontos en el camino y es lógico que ahorita pues estamos necesitando de ellos. ¿Cuál es el sentir por quedar fuera de la límite? No, frustración, frustración total, un equipo como Santos no se puede permitir eso y desafortunadamente hemos dejado a deber mucho, a pesar de que en las últimas jornadas se ha mejorado en lo futbolístico, los resultados no han sido tan positivos como hubiéramos querido y te digo, el extrañar los puntos que dejamos ir muy fácilmente, ahora es cuando realmente nos duele. ¿Una sola oportunidad de ganar en casa? Sí, la verdad que en casa fuimos un equipo que no pesó absolutamente nada, a pesar de que siempre la afición se comportó, nosotros, los equipos rivales estaban muy cómodos jugando aquí, se encerraban bien, jugaban con nuestra desesperación y nunca lo pudimos resolver. ¿Hoy fue un equipo de ganar y su atallado? Sí, tuve ahí por ahí en la semana una pequeña lesión, pero pues sabía que eran las últimas instancias y tenía que estar sí o sí por mi equipo. ¿El equipo en la límite no había tenido enyección ni anímica? Sí, bueno, la verdad que dolido por la derrota, sin duda que queríamos sacar el partido adelante, sacar los tres puntos y pelear hasta el final, pero bueno. Lo vamos con el trago amargo de la derrota y bueno, a seguir adelante, a dar vuelta a la página. ¿Un gol tempranero que sin duda le damos que pasen a la oficina? ¿Cómo te lo hagan? Sí, sin duda creo que nos ayudó en principio, pero luego al poco tiempo también lo marcan el empate y nos lo ayudó mucho, así que bueno, a dar vuelta a la página como dije anteriormente y vencer ya en los próximos partidos. Sí, como dije anteriormente estamos muy dolidos, sin duda que queríamos final hasta el final, teníamos la convicción y las ganas de seguir adelante, pero bueno, a ver si se lo acabó el día. ¿Cómo te salen ya sabía? No, con ganas de seguir creciendo, tanto como jugador como equipo, de cada vez de demostrar mejores cosas, de seguir creciendo como grupo y bueno, ir lo más arriba posible. Sí, sin duda creo que eso siempre está presente y bueno, como dije anteriormente, trataremos de en los partidos que quedan sacar lo máximo de puntos posibles y sumar lo más que podamos. ¿Cómo te has sentido? Una derrota muy, muy, que duele mucho por la eliminación. Sí, 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 una derrota dolorosa como bien lo mencionas, sobre todo porque no hemos podido ganar en casa en el torneo local, yo creo que eso es algo que nos tiene realmente más que preocupados o ocupados, porque estamos trabajando para salir de esta mala racha, desgraciadamente muchas veces queremos obviamente complacer a nuestra gente, llenarla de satisfacción y yo creo que el primer tiempo fue bueno en términos generales, tuvimos opciones, pero nos terminan ganando ese ímpetu de querer ir al frente y muchas veces descuidamos zonas defensivas y nos terminan metiendo goles que tú dices es imposible, pero bueno, te digo, así es esto, así es el fútbol, hay que seguir trabajando. ¿Qué se dice en el vestidor? ¿Ya se sienten eliminados del torneo? Obviamente que hay mucha impotencia, te digo, porque nosotros queremos ganar en casa, sobre todo porque hemos de siete, ocho partidos, no hemos podido ganar un partido, eso es algo que de alarmante, pero bueno, te digo, hay impotencia y lo que te puede decir en el vestidor. Son ocho derrotas, perdón, en casa, ¿qué le dices a la afición? No, no, no son ocho derrotas, son seis derrotas, dos empates, pero bueno, te habla de que no se ha ganado en casa y eso es alarmante, no te lo vuelvo a repetir, estamos con la necesidad de sacar puntos de nuestra casa y bueno, te digo, los puntos que no se ganan en casa los tendremos que ganar de visitante. ¿Y con qué motivación van a salir en estos tres partidos ya? No, con la motivación de que tenemos que sacar puntos, de que tenemos que hacer un torneo más o menos rescatable, te digo, ahorita tenemos 13 puntos, es una cantidad de puntos muy pobre, entonces tenemos que aspirar a ganar los tres partidos y así poder llegar a una cantidad más respetable. No, 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 no.